Estamos muy contentos de estar compartiendo con los investigadores científicos, con diferentes autoridades de la comunidad, de otros organismos públicos que se han acercado y también con este público general que se han acercado a compartir este encuentro donde estamos comunicando los resultados científicos en distintas áreas del saber. Tecnológicos, humanísticos, sociales, antropológicos, entre otros. El trabajo que presenté hoy está también publicado en la revista digital de la Universidad Ágora y se llama La mujer rural del noroeste argentino, últimos cambios en el último periodo. Bueno, eso es, estamos en este momento diagramando otro trabajo nuevo porque así como va cambiando la sociedad, los edificios, el comercio, la economía, también cambian las personas, cambian las sociedades. Y queremos ver cuáles de esos cambios tan visibles en las sociedades urbanas, de alguna manera se van dando o no en la sociedad rural. En este caso, vengo a exponer con mi equipo de investigación un proyecto que se trata de la inserción laboral de los egresados de las carreras que son originarias de la sede chamical, como es ingeniería en recursos renovables para zonas áridas, veterinaria y tecnicatura en gestión y administración rural. Esas tres carreras son propias de la sede, no son extensión de otras de capital que sí están en la sede. El proyecto se trata de cómo están insertos, analizamos variables sociodemográficas, académicas, las trayectorias laborales y vengo a exponer unos avances preliminares del proyecto con una muestra que tomamos en ingeniería y veterinaria. Eso es lo que vengo a exponer hoy, aquí en estas Jornadas Científicas. Esta mañana empezamos con la conferencia del señor Rector, en donde se disertó sobre la investigación científica, sus desafíos en el marco de la situación actual que está pasando en nuestro país y también en el marco de la reforma universitaria del 18. Esperamos que siga siendo una jornada exitosa como hasta el momento y los invitamos para que se sigan acercando a esta universidad de puertas abiertas.